Ritmo Ritmo El día que te conocí Enamorarte se volvió mi reto Incluso me olvidé de mí Por adueñarme de tus sentimientos El día que te conocí Renuncié a mis pensamientos Confiaba demasiado en ti Y te di lo que tenía por dentro Me hiciste muy feliz, no te lo niego Pero un día te perdí Y comenzó el infierno Hoy mi reto es olvidarte Aprender a estar sin ti A vivir sin respirarte Y aferrarme a no morir Ritmo El día que te conocí Enamorarte se volvió mi reto Incluso me olvidé de mí Por adueñarme de tus sentimientos El día que te conocí Renuncié a mis pensamientos Confiaba demasiado en ti Y te di lo que tenía por dentro Me hiciste muy feliz, no te lo niego Pero un día te perdí Y comenzó el infierno Hoy mi reto es olvidarte Aprender a estar sin ti A vivir sin respirarte Y aferrarme a no morir Y aferrarme a no morir Hoy mi reto es olvidarte Y borrar tu amor de mí Aceptar y resignarme Que no eres para mí Que no eras para mí Ritmo Revilla Records La marca de los éxitos